Un aumento real y directo al salario que sea por lo menos del 5% en lo que esperan recibir del gobierno federal como regalo del Día del Maestro, las y los profesores agremiados a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de acuerdo al secretario general de la sección 18, Jairo Manduján Ortega. El Magisterio espera que por motivo del Día del Maestro, la Federación aplique un incremento directo al salario por encima del índice inflacionario y no como compensación indirecta en la nómina de las y los docentes. Creo que algo que se pudiera anunciar y que están esperando los trabajadores de la educación, no solamente en el Estado y en el país, es que el día 15 de mayo en el tema del incremento salarial, si sea por lo menos por encima del 5% directo al salario, porque luego se habla de incrementos salariales como el año pasado el 7.8%, pero no va directo al salario. Entonces, creo que es lo que el día de hoy el Magisterio está esperando para el 15 de mayo, pero ahorita el Magisterio está enfocado en eso el 15 de mayo, en el tema del incremento salarial, porque no se ha informado cuánto es lo que se va a incrementar. Platicando nosotros con los diputados y los senadores en el mes de noviembre, ellos tienen considerado que el tema de la inflación esté entre el 4.8% y 5.2%. Si hablamos del 5.2% del tema de inflación para este 2024, que es lo que tienen presupuestado, tendría que haber un tema de incremento salarial por encima del 5.2% directo al salario. Creo que es lo más urgente para este 15 de mayo. En cuanto a otros temas pendientes con las y los maestros, el líder sindical consideró que si bien existen pocos casos de retenciones salariales por faltar al llamado pase de lista, una problemática común y mayor que se debe resolver son los descuentos por el impuesto sobre la renta y que siguen siendo considerados por la CENTE como un tema carente de legalidad. No, el tema de retención de pago es otro tema. Luego los compañeros que aparecen en el pase de lista, su documentación en términos administrativos no está correcta, les hace falta algún documento. Es el tema de retención. Más bien el tema del descuento del impuesto sobre la renta es lo que luego nos hemos quejado nosotros que es muy elevado, pero el tema de retención es por otro tema, por un tema de administración. Cabe mencionar que por el día del maestro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un incremento salarial para todos los maestros y trabajadores de la educación en un acuerdo alcanzado con el sindicato nacional CENTE, pues según el mandatario federal, ningún trabajador y maestro ganará menos de 16 mil pesos mensuales. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.